En el acto por el Día del Trabajador de los Servicios Comunales, fueron estimulados trabajadores con resultados destacados en el año 2023 del municipio de Pilón. También se reconoció la importante labor del sector en el territorio. Por los resultados de mi trabajo, cumpliendo con lo que se me pide, con lo que necesita en estos momentos la revolución que es trabajar y obtener buenos resultados. Me sacaron de mejor trabajador por mis esfuerzos de día a día y seguir adelante para seguir siendo mejor trabajador. Y me siento orgullosa, me siento muy contenta y agradecida a todos mis compañeros y agradecida a los jefes por verme sacada la mejor y seguiremos adelante y seguiré siendo mejor. Hago todos los días, día a día y diario, con sol, con lluvia y con lo que haya que ver. A pesar de las dificultades económicas y sociales, los trabajadores de Servicios Comunales en Pilón tienen una alta incidencia en el bienestar general de la sociedad, además de incorporarse a varias jornadas de trabajo voluntario, la producción de alimento y la recogida de los desechos bajo cualquier circunstancia. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.